Mancon 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 En el pueblo hay gente No puede ser, no puede ser El karma tíos No puede ser Suas No se lo tumbaron así ni como No, 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 no ¡Muchas gracias! Sí, lo quitas, cabrón. Nada, lo quitas. ¿Muertos? Sí, los dos corriendo. Muertos. ¡Hostia! Ya están. Está ahí un fuso para atrás, está ahí un fuso para atrás, para hacer el coche. Autoratido. Y murió. ¡Eh! ¡Que me he quedado buggeado! Que no quiero aplastar, tío. ¡Que me he quedado buggeado, tío! ¡Mira! ¡Tirao! ¡Que no puedo salir, tío! ¿Qué ha pasado? Está lleno de un cubo de esos, no metido. ¿Cómo te sacamos de aquí, tío? Tío, ¿pero qué tipo de puta locura es esta, tío? Que no puedo salir, tío. Los cubos se rompen, dicen. ¿Se rompen los cubos? Yo sé que la regla de estas cosas soy yo. Pero, tío, que soy un Pokémon aquí rapado, tío. Me disparan, ¿eh? De arma mi... No puede salir de verdad. No, tío. Espérate, a ver si después de eso sale volando. Vale, a ver, ¿qué pasa? ¡Que no, que no! ¡Que no me has hecho ni daño, tío! ¡Uh, que me dan! Bueno, por lo menos está protegido. Por lo menos está aquí. Ahora me has movido, eh. Me has movido, eh. Me has movido. Ahora sale. ¡Sale! ¡Oh! ¡Es que! ¡Bésame, bésame, bésame! Besitos, besitos. En verde hay gente, ¿vale? Vale, vale, ya estoy, estoy. O sea, se la han llevado ya. ¡Uh! Otro batido. Me van a reportar, tío. Los tiran a través del humo, tío. ¡Muertos! Madre mía, tío. Le veas de la moto. Muerto. ¡Está yendo! ¡Oh, no! Un abatido, un abatido. ¿Te va la otra de tu derecha? Se ha broneado, voy pa' ti. ¡Una moto a este! ¡Muerto! ¡Buena! Muerto, abatido. ¡Muerto! ¡Muerto, los dos! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Vaya robada, tú! ¡Pero qué ha pasado! Un abatido. ¿Qué te lo pillo yo? Muertos. ¿Coche? Muertos. Muertos. ¡Bumba! Muertos. ¡Badio! Muertos, muertos. ¡Badio! 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 Uy, con última bala ¿No se matan los dos? ¡Los trae! ¡Bici, bici, bici! ¡Bien! ¡Está por aquí! ¡No ha batido! ¡Boseo Jesús en amarillo! ¡Un tío tumbado! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Está batido! ¡Joder! ¡Qué cojones acaba de pasar, cabales! ¡Bien! ¡Uno ha batido, una ha batido! ¡Voy! ¡En rojo justo! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Madre mía! ¡Pero bueno, sí! ¡Lo que me han fallado y lo que les he fallado! ¡Eh! Aquí, gérate! ¡Recógeme ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me he quedado aquí, eh! ¡Eh! ¡H ejemplo, en 15! Como hay un tío ahí dentro Me voy a despojar, tío ¡Os lo he matado con la zona que está abajo! Me cago en mi puta vida, tío Del norte, acuérdate Sí Tira bengalas ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser, tío No puede ser, tío